...y los que tienen canas se van a acordar de la carnicería que le voy a lograr, se llamaba Pobre Vaca. Está ubicado en Ludo, esquina de Francia. Allí trabajaba yo, siendo empleadito, de atender una barbería, sin saber que arriba, en el primer piso vivía, mi gran amiga, mi maestra, mi hermana de la huella, Perla Carriera. Perla Carriera vivía en el primer piso. Y yo tenía doce años y quería cantar en el programa de ella, porque cantar en el ejercito maravilloso en esa época era como cantar en la argentinísima con Curomar, en San Quimano Plata. Iban todos los chicos. Y Perla me abrió las puertas para que yo pueda cantar mis canciones, mis milongas, con apenas doce años. Y en esa oportunidad, en el año ochenta, conocía a Roberto Cambaré, el doctor Vangelica, que también hace poco tiempo se nos fue. Nos dejé a los dos, a Patla Carriera y a Roberto Cambaré como mis padrinos artísticos. Pero la vocación mía, aparte de cantar el fontore, que me encanta, es cantarlo del sur. Y yo tuve una amistad muy grande con un hombre que vivía aquí en Marro Plata, nacido en Colonia Bossi, departamento de San Cristóbal, provincia de Santa Fe, como lo fue don Alberto Más. Y don Alberto Más, no voy a cantar un triunfo, que quiero que ustedes no bailen. Que hacen las mismas de las parejas para bailar un triunfo. Es triunfo. Es lindo el triunfo, ¿eh? Hace ratito de bailar un triunfo como el que está. Ahora van a bailar de porro de una manera. Guarda, ¿eh? Es lo mismo, ¿eh? Quiero cantar un triunfo a mi manera, a mi manera. A nombre de mi patria, y paz de afuera, y paz de afuera. Y mientras me voy cantando, quiero paisano, quiero paisano. Y mientras me voy cantando, quiero paisano, yo te voy a cantar un triunfo. El triunfo en Campo, Bancho, Bancho de los Suderos, Bancho y el Etranguero. Pero decía que en Andrés, oh Martín Fierro, oh Martín Fierro No le demos ventaja a los esterángelos, a los esterángelos Y más peor en tu avión, si era algún criollo, si es algún criollo Que ayuda al extranjero, arma de su bollo, arma de su bollo El que fue el gran cobayo de los orederos, capaz de juzgar es el pollo Le presentamos a Agua Argentina, a la Nación de la Nación No te doy ganas de tocar una chacarilla No te doy ganas de tocar una chacarilla Hay una chacarilla muy bonita, que tiene muchos años y la firma León Benalos y Adolfo Ábalos La Martín Güemes, tiene muchos años Creo que el único que la grabó hace muchos años fue Jorge Caprúnez Y después algunos más, pero una chacarilla muy poco de fundir Entonces vamos para evitar la José, ¿qué le parece? Ahí va a ser Martín Güemes, barba florida y antena Con sus gauchos y panales vendiendo la frontera Ese bravo Martín Güemes, barba florida y antena Ese bravo Martín Güemes, barba florida y antena Con sus gauchos y panales vendiendo la frontera Con sus gauchos y panales vendiendo la frontera Los cubanos ganamos loco cuando les cayó Los cubanos ganamos loco cuando les cayó La fe se fue lo que suena si tiene invadida Pues sabremos los alqueno vencer o morir Chacarera, chacarera, chacarera de la libaneta Ya se van a abandonar lo que yo no me da Si se ha animado un placer en nuestra leyes a beber Hombre que ando sin mujer cumplir su deber Porque pueden dejar los piernas queriendo invadir La rigor de la guerra gancha lo hace salir No queremos que nos mande la reina ni el rey Somos libres y queremos la paz en la por el rey Chacarera, chacarera de la libertad Chacarera, chacarera de la libaneta Que suena como mi Todo lo que empieza termina Yo ya me tengo que ir despidiendo Con otra, con otra tema más Otro tema más me voy despidiendo Luego le doy a César Demar con el micrófono porque tiene la responsabilidad de presentar a lo largo de la tarde varias figuras. Sin olvidar que me encuentro con amigos de radio, con Oscar, el amigo Oscar ahí, Norma Estefan, también me encontré con Damiana Gallardo, que hace muchos años no la veía, también me encontré con Ana Maruel Marín, cantante, una gran cantante que tiene Marlón Plata, que está en todo el país, y otra gran amiga que nos queremos de toda la vida, porque somos compañeros de muchos güeyes, Susana País que está con nosotros también, así que el aplauso para ellas dos, Ana Maruel Marín, Susana País, muchos años, mucha gente linda que hemos conocido a través de la canción, de la guitarra, y me voy, me voy con una samba, de Esteban Velardes, Esteban Pajarito Velardes, Cantación Marimarita Cuando escucho la guitarra samba, 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 Se me alegra el corazón y canto, shamba y samba, se me alegra el corazón y canto, shamba y samba. El recuerdo de mi madre santa, que la ves santa, que en el aire fue el pañuelo blanco, shamba y samba, y en el aire fue el pañuelo blanco, shamba y samba, shamba y samba, cerros, ríos, y en tus cantos hasta el viento, shamba y samba, que en la flama de la montaña sirva, shamba y samba, que en la flama de la montaña sirva, shamba y samba, shamba y samba. Cuando cango paso yendo canto, solo siento que el tintín de los encerros canta, shamba y samba, que en la flama de la montaña sirva, shamba y samba, el recuerdo de esa edad querida, pero es, shamba, con las penas que nos da la vida, shamba y samba, shamba y samba, con las penas que nos da la vida, shamba y samba, shamba y samba, y en los cantos hasta el viento, shamba y en la flama de la montaña sirva, shamba y samba, 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 shamba y samba y samba, shamba y samba 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 qué suerte que tuvimos hoy qué sorpresa nosotros los cinco productores en conjunto con toda la gente que nos acompaña los artistas que están presentes, públicos, presentes Rubén, que hacemos esta entrega por 58 años de trayectoria este es un grito de reconocimiento fuerte y renovado un aplauso para Rubén Alberto Venega ¡Buen! ¡Buen! la siguiente placa dice lo siguiente reza lo siguiente hijos del folclore a Rubén Alberto Venega por su trayectoria y dedicación a nuestro folclore argentino, gracias 21 de noviembre del año 2021 gracias César, gracias Mónica gracias a todos ustedes por haberse animado hoy aquí y estos son mimos, estos son cosas que uno da por seguir todavía por eso este chiquito que hoy cantó tiene que caminar mucho pero nunca te olvides de vivir tu infancia hay chicos, los padres por querer ser los chicos famosos dejan de vivir la infancia voy a la infancia estudiar tener tus amiguitos jugar al fútbol pero nunca dejes de cantar pero no dejes de vivir tenés que vivir los años que vos tenés ahora no te apures a vivir y ser grande porque después querés ser el chico de vuelta y no hay vuelta para atrás después ¿estamos? ¿eh? gracias Rubén desde ya muchas gracias y yo después me voy a animar por las mesas no sé si ustedes quieren yo traje mis discos mis últimos discos que grabé en la ciudad de Ríos con chacareras con triunfos con milongas con zambas y el que lo quiere llevar son presos módicos yo voy a pasar por las mesas y voy a ver si ustedes responden de la misma manera como uno respondió aquí arriba del escenario les llamo muchas gracias y lo mejor para ustedes por el aplauso a Manuel de los Toremejas gracias Rubén bueno como ustedes saben la